Bueno, bueno, chicos, bueno, buenos días, wow, chicos, no, bueno, espero que estén bien, me quedé en choco un momento, es decir, por la emoción, ya, bueno, espero que estén bien, más que todo, y con esa suerte de estar un día más, ¿no? Estar con tu familia reunido, ya que otros no tienen la dicha que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, somos afortunados aquellos que todavía estamos aquí, ¿no? Como tú estás viendo, de repente tú estás más informado que yo, porque para mí no te hicieron, que es lo único que podemos hacer, no podemos salir a la calle, no podemos hacer nuestras actividades, pero sí podemos estar informados, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están pasando, incluso yo también tengo que ponerme al día, en lo que es, este, las noticias, ¿no? Hay cosas que están pasando, otras que no, como que la gente más o menos, como, así te lo voy a decir a la sencera, la gente tiene que morir para que la sociedad reaccione, es como una cachetada, ¿no? En estos momentos las personas, al ver tantas muertes, porque ya somos algo de mil por ahí, solamente te diré que somos, estamos en América, somos, ocupamos el segundo puesto en el país que tiene más muertes por el coronavirus, ¿no? Entonces, yo espero que eso que nos dice sea como una especie de motivación para que la gente reaccione y diga, no, ¿sabes qué? Tengo que quedarme en casa para que el virus desaparezca de la zona, ¿no? Tú sabes que las bacterias, tú debes saber por biología que las bacterias no desaparecen mientras hay un huésped, ¿no? Huésped, ¿no? Entonces es por eso que nos piden que estemos aislados, ¿no? Para que el virus no pueda propagarse y así pueda morir, ¿no? Bueno, ya no habremos de esas cosas y vamos a enfocarnos en esta clase de teoría, ¿no? A ver, hoy día he tratado de crear algo nuevo, ¿ya? Porque, como tú sabes, a veces repetir las cosas, hacer la monotonía, como que cansa, desespera, ¿no? Entonces, hemos traído algo nuevo, ¿no? Como pueden ver acá, dice generalidades 5 porque es academia, justamente 5 de secundaria, ¿ya? Y la parte 1, 2, son dos actividades nada más, ¿no? Entonces, no creo que haya muchos problemas aquí, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, ¿no? A ver, aquí. Esta parte ya la hemos hecho, ¿ya? No, obviamente que no es el tema, sino la mecánica, ¿no? Acá, dice, la cultura chamín fue acá y acá. Tienes que responderlo, ¿no? Entonces, vamos a hacer a la champa, ¿no? Por menos quiero saberle algo. A ver, esto es lo que quiero saber. ¿Qué hace este puntito aquí? Yo no lo invoqué. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? A ver, chicos, miren bien. No, desapareció. Ah, ya, para acá faltó, pues. Este punto está en blanco. Bueno, el punto está, chicos, que uno, tú puedes, digamos, primero, te recomiendo repasar, ¿no? Acá. Chavín fue la primera, yo puse perfeccionada, ¿ah? Primera cultura panperuana, ¿no? Y nos dice que para acá cavernas fue una cultura, yo puse de transición, y acá dice, no, yo puse confederación, y acá dice que fue de transición. O puente de él, acá yo puse el florecimiento formativo final, ¿no? Recuerda que hemos marcado la champa, ¿ya? Entonces, así, no hay ningún problema acá. ¿Ya? Entonces, acá igual vas a leer todo esto, ¿ya? Vemos aquí, por ejemplo, acá. Tiaguanaco tiene origen en la cultura, Pucarán, y acá dice Chiripa, ¿ya? Y yo puse piso, ¿no? Entonces, entonces esto, luego vuelves a volver a intentarlo, ¿no? Puedes intentarlo las veces que quieras, ¿no? Bueno, y así, ¿ya? Entonces, estamos contra el tiempo, chicos. Vamos a pasar a la siguiente actividad. ¿No? Igual acá también, hace escribir acá. Y pasamos aquí. Como puedes ver tú esto, vamos a ver esta parte. A ver. A ver acá. Aquí, como puedes ver, es una figura diferente, ¿no? Porque esto es un crucigrama, chicos. Ya, estamos cambiando algo nuevo, traiendo algo novedoso, ¿no? Es un crucigrama, eh... Algo nuevo. Y hoy día vamos a ver cómo aplicar este crucigrama, ¿no? No te estoy poniendo mucho, eh... Porque, eh... No quiero agobiarte tampoco. No quiero perjudicarte tampoco. Ya, así que vamos a empezar inmediatamente, ¿no? Ahora, eh... Vamos a comenzar. Ahora. Aquí, esta parte, ¿no? Esta es la parte que quiero explicarte para que más o menos se entiendan, ¿no? Yo estoy haciendo actividades diferentes para poder enseñarte y luego, en el momento, cuando sea la hora precisa, el evento principal, tú no tengas que preguntarme. Porque recuerda que, eh... Como tú esto lo vas a hacer en tu casa, yo no voy a estar ahí para que me estés preguntando, profesor, cómo se hace esto, ¿no? Para eso están estos tutoriales, ¿ya? Ahora, aquí, en la parte de acá, como puedes ver, hay un pequeño número y de repente tú no lo ves, ¿no? Pero ese número hace clic. Automáticamente acá aparece el número, ¿no? Es el número 8. Y acá te aparece lo que dice. El número 8 dice, la, espacios en blanco, fue uno grabado con fin de ceremonial, ¿no? Como que esto es un poco... La pregunta es un poco valdía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos esta casilla y esta casilla. Vamos a apretar acá. Ya. Vamos a apretar aquí. Pau. Y como puedes ver, aquí aparece una X, ¿no? Es una pista, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Voy a poner acá. Xilografías, ¿no? Xilografías fue una especie de grabados que cierta cultura, que no lo voy a mencionar toda por ahora, hizo para tener a sus dioses cerca a su domicilio, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente, ¿no? Recuerda que al final de la actividad, tenemos acá el tiempo, nos va a decir si esto está bien o mal, ¿no? Ahora, 2 y 6. Descubridor de la cultura de teguanaco. ¿No? Si no sabemos, apretamos la pista, ¿ya? A ver, P. Un descubridor de la cultura. ¿Ya? Ahora, va. ¡Tú me sueltas! Cuando tú no sabes una cultura, vas a la segunda opción, ¿no? Pista de palabras, ¿no? Así es que de aquí y de acá, ¿no? Te pone todo el nombre, ¿no? Pedro Cieza de León. Obviamente que tú vas a volver a intentarlo y ya no vas a necesitar el uso de estas ayudas, ¿no? Vamos acá, dice. Ciento de poder de la cultura chinchas fue el, aquí está, ¿ya? ¿Cómo de poder de la cultura chinchas fue el, aquí está, ¿ya? Cultura que se ubicó en el Departamento de Libertad, acá. Libertad. A ver. Sí, no. Luego dice aquí. La sociedad teguanaco fue, acá, una pista. Así está. Luego viene aquí. Yo te recomiendo que primero hagas todos los horizontales, los horizontales, luego los verticales. Por aquí, los chinchas fueron conquistados por el Inca. ¿Qué Inca? Ahí puedes poner la primera pista para llevarte. Pachacutec. ¿Ya? Luego dice aquí, vamos acá, acá. Y nos dice, Chimú es considerada en su... Es considerada en su... Es considerada en su... Bueno, en Franamérica la pista. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Es con metalurgia. ¿Ya? 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 Y así, aquí hay otro, ¿no? Entonces nos dice, Wari se ubica en el departamento de... Un yacucho. Ya. Ya hemos hecho todos los verticales. Ahora vamos a hacer los horizontales. Vamos por aquí, ¿no? La cerámica, Chimú destaca por él. Ah, bueno, eso es obvio, ¿no? Ya sabemos, Tiaguanaco es el que... ¿No? Y acá, es aquí. La cultura fue la única que trabajó la madera. La cultura... Ah... No, no está ahí mala, porque empezó ahora uno. A ver, a ver, a ver. Estoy en duda. Y recuerda que cuando estás en duda, puedes dar... Pau. Chincha. ¿No? Igual aquí. Dice ahí, principal Dios Wari es... Huiracocha, ¿no? Huiracocha. Ah, acá me dice que... Huiracocha, ¿no? Hay que también tener cuidado en eso, de escribir bien. Se ubica en la meseta de Callao. ¿Qué se ubica en la meseta de Callao? Huiracocha. ¿Ya está? ¿Qué hago? Dice ahí. Nueve. En la textilería Wari alcanza niveles de... A ver. Niveles de... A ver. Excelencia. ¿Ya está? Dice ahí. Este es el número quince, ¿no? Wari es la ciencia de la cultura... O sea, la unión de la cultura nazca-tiagonaco y... Ahí vamos a ver. U-alpha. Ya está. Mira, nos estamos demorando. En esta parte yo no te he puesto tiempo límite, ¿no? Si el tiempo pasa, pero el punto ya está que... Mientras más tiempo te demoras, eso quiere decir que todavía te falta, ¿no? Entonces, como no tenemos mucho tiempo, vamos a hacer la comprobación, ¿no? Acá. O probamos. Puyendo carga en la página. Ya, vamos a poner cualquier cosa, ¿ya? A ver. Descubridor de la cultura Wari. Luis Guillermo Lomberdas. ¿Ya? Cuatro. A la cabeza de la ciudad, Chinchacama. Chinchacama. A ver, vamos a ver acá. Ah, no. Chinchacama era, ¿no? Once. El estilo arquitectónico de Oshimú fue... ¿Ya? Urbanismo. Entonces, ya tú lo has hecho. Entonces, hemos visto que hemos hecho tres. Vamos a ver la comprobación. Ya. A ver, acá. Está mal esta parte, ¿no? Profía. Mira la fila. Y logra... Ah, ya. Fía. ¿No? Ya está. Hay que también ver esta parte de la escritura, ¿no, chicos? Ahora, comprobación. Ya. Nos dice que de los 100 puntos, ya. 100 puntos. Hemos hecho 61 puntos. No, no, bien. Pero hemos hecho 8 minutos. O sea, tú tienes que tratar de mejorar el tiempo, ¿no? Ahora. Ahora. Acá. Ahí está la lista de las palabras claves. Y mira. Si tú has escrito acá, en Luis Guillermo Lopreras, te dice acá. Descubridor del autor Aguari, ¿no? Que da la pista. Pedro Cisa de León. Descubridor del Tiahuanaco. O sea, más o menos te da una especie de resumen como que para que tú vayas estudiando, repasando y armándote para que la próxima vez que lo intentes, por eso dice volver a jugar, ya estés mejor preparado, ¿no? Entonces, esto es lo novedoso de este mecanismo. Es algo nuevo, novedoso, ¿no? Algo que llama mucho la acción, ¿no? Bueno, chicos, espero que estés bien. Espero que estés tranquilo, calmado, con tu familia. Recuerda, sigue las indicaciones del gobierno. Usa mascarilla cuando vayas a la calle, ¿ya? El gobierno, recuerda que estamos en fase 4, ¿no? Tien cuidado con los mercados, que son los principales focos infecciosos de este BID. O al menos, se ha hecho ese descubrimiento, ¿no? Entonces, chicos, nos vemos. Cuídate. Cuídate.